El Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Ambiente de la Gobernación Departamental atendieron una denuncia ciudadana proveniente del distrito de José Leandro Viedo acompañado por personales de la Administración Nacional de Electricidad para verificar una denuncia ambiental de derramamiento de aceite PCB de transformador de red eléctrica de alto contaminante cancerígeno. Sí, exactamente el día de antes de ayer acudimos al distrito de Leandro Viedo recibimos una denuncia por WhatsApp entonces directamente gestionamos las acciones y le pedimos a que nos acompañen al Ministerio del Ambiente que tenemos acá en la oficina regional fuimos acompañados por el personal de la ANDE porque la denuncia tiene que ver o sea, fue la denuncia de la caída de un transformador que tenía derramamiento de aceite PCB que es un alto contaminante cancerígeno. ¿Esto fue intencional o cómo es que se... Bueno, una vez que acudimos al lugar nos dimos cuenta de que obviamente se fue echado entonces en el momento que esto se cayó se rompió, ahora ahí tuvo el derramamiento entonces acudimos hasta la finca del... o sea, hasta la vivienda del propietario en donde nos comunicó que evidentemente fue un robo por malvivientes que quisieron quitar el cobre porque estos transformadores contienen una caja de cobre entonces por eso ellos hicieron la denuncia en su momento porque esto va de cinco días atrás más o menos hicieron la denuncia en la policía del lugar pero no se dieron cuenta en ese momento del alto potencial contaminante que tenía o sea, este robo, ¿verdad? Entonces, por ende, ellos no hicieron la denuncia al Ministerio del Ambiente pero sin embargo hubieron unos pobladores que pasaron por el lugar que conocían de esta acción entonces nos llamaron o sea, se comunicaron con nosotros y acudimos a este lugar a hablar con los señores entonces le dimos una serie de acciones que ellos deben realizar para minimizar el impacto que esto causa El hecho habría sido originado tras el hurto del transformador donde al extraer el cobre el líquido derramado ocasionó un alto grado de contaminación a orillas de un cauce hídrico